Bien niños, buenas tardes a todos los niños, niñas, papitos y abuelitos. A esta salita virtual el día de hoy, viernes 31, ya estamos terminando el mes, niño, de julio del año 2020. Hola tía Anita. Hola tía Carolina, hola niños, hola mamitas. Sí, que estamos terminando el mes tía Anita, ya se nos fue el mes de julio y viene el mes, ¿cuál mes llega ahora niño? Si se terminó julio, ¿quién mes va a entrar? Agosto. Muy bien, agosto es el mes del niño, así que vamos al mes de agosto que yo creo que vamos a tener muchas sorpresas y actividades por el mes del niño. Vamos a empezar nuestra clase con la canción que nos tiene tía Anita y las instrucciones, ya niños, comencemos. Así es tía Carolina, vamos a comenzar nuestra clase del día viernes con nuestra canción de saludo. A la cuenta de uno, dos y tres, nos tomamos de las manitos, nos vamos a saludar. Hola, hola amiguitos, hola, hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola, hola tía Carolina, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, hola tía Anita, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, hola, hola niños y mamitas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno que estén bien y contentos en esta clase del día viernes. Vamos a empezar, como siempre, mostrando nuestras instrucciones de la clase con estas hermosas figuritas que tenemos para compartir. Las van a escuchar muy atentas y lo más importante es que las podamos realizar. Normas para nuestra clase virtual. Somos puntuales, llegamos a la hora de nuestras clases. Nos ubicamos en un espacio cómodo en nuestro hogar. Lavamos y levantamos la mano si queremos participar, siempre con la manito arriba cuando queramos hablar. Evitamos comer durante la sesión. Mantenemos nuestro micrófono apagado hasta que se nos indique. Escuchamos con atención las instrucciones de la tía. Evitamos jugar o distraernos durante la clase. Hacemos nuestro mejor trabajo. Muy bien, niños. Entonces, siempre estar atentos y levantar la mano cuando queramos hablar, ya, para no interrumpir a la tía que nos está explicando cosas muy importantes. Gracias, tía Anita, por mostrarnos las instrucciones que los niños se dio al pie de la letra. Así que también muchas felicitaciones a ellos por ser responsables. Niños, el día de hoy vamos a hacer un recordatorio de todo lo que hemos pasado del día luna y miércoles. Esta semana ha sido dedicada a las emociones. ¿Alguien me puede decir qué es una emoción para ustedes? ¡Alegre! Sí, es una emoción. ¿Ah, qué más? Eso. Cosas de caritas. ¡Riqueza! ¡Ahora se pone contento! Cierto, tristeza. Cuando nos ponemos contento, cuando nos enfrentamos a alguna situación, ¿cierto? Que nos hace, por ejemplo, poner muy tristes o muy, muy felices, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nace algún hermanito, cuando la mamá nos trae algún chocolate. ¡Qué emociones! ¡Qué emociones! ¡Qué emociones! Las emociones, ¿cierto? ¡Emociones! ¡Las emociones! ¡Ahí te han sido las emociones, ¿cierto? Y también vimos cómo poder resolver también y mantenernos tranquilos cuando alguna emoción... Por ejemplo, cuando de repente nos colocamos muy, muy enojados, tenemos que saber controlarnos, ¿cierto? No podemos venir y pegarle a la tía, o pegarle a la mamá, o pegarle a un compañero, ¿cierto? Tenemos que saber controlarnos y el día de hoy vamos a tomar esas dos, esos dos temas que son las emociones y el controlar las emociones con el conflicto. ¿Alguien sabe lo que es un conflicto, niño? Ahora. Cuando hay una agresión. Cuando hay una agresión, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguno de los niños sabe o escribe esto cuando hay...? ¡Un conflicto! Dígame tú. Dora, levanta la manito para hablar. ¿Qué más? ¿Nadie más? Enojo está mostrando, Estefano. Muy bien. Crisbe dice que hay un conflicto cuando de repente se pelea, Crisbe. ¿Hay algo así? Estefano dice que existe un enojo, por cierto. Van muy bien direccionados niños. Un conflicto se sitúa o se arma cuando dos personas están en desacuerdo. Por ejemplo, decir, tianita, la pared tiene que ir con un color blanco. Y tianita me dice, no, tía Caro, la pared no tiene que ir con un color rosado. Y yo, tianita, es que mira lo que pasa es que el blanco da luminosidad y la tianita me puede dar su parecer, ¿cierto? Entonces ya hay un conflicto y ese conflicto hay que solucionarlo, ¿cierto? Por ese motivo y razón fue que le pedimos que sacara la ruleta. Si no podía imprimirla o salir a imprimirla, igual se podía dibujar como dijo tianita. Lo mismo con el cubito de las emociones. Estas dos herramientas papás sirven mucho para gestionar las emociones de los niños y también en caso de algún cuento, alguna fábula, también conectar junto con las emociones. Cualquier tema de cuento también se puede saber cuál era el conflicto del cuento. ¿Qué le pasó a la princesa? ¿Por qué no se quería acostar porque había un frijolito, ¿cierto? Que le molestaba, a lo mejor, ¿cierto? O si no, ¿qué le pasó a Caperucita Roja? ¿Por qué el león estaba tan enojado? Entonces vamos y vamos acá a la emoción de enojo, ¿cierto? Y buscamos, ¿cierto? Entonces, tianita, mira, te cuento. Son siete emociones. Dos, cuatro, seis, ocho. A ver, dos, cuatro, seis, siete. Vamos a escoger, al azar, algún niño donde yo le muestre, por ejemplo, esta carita. ¡Feliz! Bien. Me va a decir qué carita es y va a tener que imitar la cara. ¿Ya? De la mejor manera. Por ejemplo, ¿qué pasa acá? ¡Qué carita! ¿Qué carita le pasó a este niño, cierto? ¡Qué carita! ¿Qué carita le pasó a su cara? ¿Cómo sabemos que el niño está triste? Porque a lo mejor tiene sus costitos caídos. Le están saliendo algunos lagrimones, ¿cierto? Pasó un mal día. Algo le pasó a este niño, ¿ya? Entonces, voy a revolver. No se preocupen si ustedes no tienen esto, pero si tienen el cubito también podemos jugar, ¿ya? Y ver las caritas. Para que imitemos las caras, ¿ya? Ya, tianita. Empecemos con la elección de niños. Ya. Emilio. Emilio. Participa con la tía Carolina. Emilio. Emilio. Me va a decir primero usted, ¿qué cara tiene este niño? Y me va a imitar la misma cara. Así me va a decir. Si es de alegría, alegría. Si es de tristeza, de tristeza. Si es de asombro, asombro. ¿Ya, Emilio? Vamos a ver. Si tienes tu cubito, también te puedes afirmar por tu cubito. Prende tu micrófono, Emilio. Mira, Emilio. Mira bien, directo a la cámara y me va a decir qué emoción o qué cara tiene. Emocionado. No, mira dónde está. ¿Asustado? ¡Muper! ¿Y cómo sabes tú que estás asustado? Porque ahí al final hay una O. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cierto? Al principio hay una A y al final hay una O. Y tu carita muestra que está asustado porque está así. ¿Cierto? Está así como ¡ah! ¿Cierto? Ya, Emilio, pone tu mejor carita de asustado. ¿Cómo se asusta, Emilio? Su carita de asustado. A ver, Emilio. Así, mira. Es fácil, mira. Así como... ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya puedo? ¿Cara de asustado? ¿Para qué? ¿Asustado, asustado? ¡Buf! ¿A ver? A ver. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! Muy bien, Emilio. ¿A quién más? Ya, continuemos con una niña, con la Antonia Rojas. ¡Ya, Antonia! Miren bien, acá, a la cara. ¿Qué cara tiene este niño? Me va a hacer la misma instrucción de la cara, ¿ya? Lo tiene en la ruleta, tiene el cubito, ¿ya? ¿Qué cara tiene este niño? Enojado. ¿Está enojado? ¿Qué cara tiene, Antonia? ¿Está feliz? ¡Enojado! ¡Enojado! ¡Muy bien! Y acá nuestro cubo sale como... Lo está mostrando bien, hija. Como espagado. ¿Cierto? Muéstrenos tu mejor cara. ¡Ojo! ¿Cómo es la cara del ojo de la Antonia? ¡Ahí está enojada! ¡Muy bien! ¡Bravo, Antonia! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya, vamos... Continuemos con Joaquín y Joa. Ya, Joaco. Mire para la cámara y le va a decir qué le pasa a este niño y va a imitar la misma expresión de tu rostro, ¿ya? ¿Qué es lo que le pasa? ¡Oh! ¡Está triste! ¡Está triste! ¿Cuánto carita de tristeza es Joaquín? Sí, está triste. Pone carita de tristeza Joaquín, tu carita de tristeza. A ver cómo es cuando Joaquín está triste. ¡Oh! Está triste. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Venga, Getria! ¿Quién más? ¡La Isidora! ¡Hola! ¡Sí, sí! ¡Miren a la cámara y vamos a ver la carita que va a aparecer. Le va a decir qué expresión tiene en su rostro y luego lo va a imitar ya. ¡Sí! Las niñas pueden buscar la carita en su cubo y ponerla. ¡Feliz! ¡Súper bien! ¡Muy bien, Isi! ¿Y cuál es la carita de felicidad de la Isi? ¡Muy bien, Isi! ¡Muy bien, Isi! ¡Muy bien, niña! ¿Cómo están? Hoy día sí, se nota que llegaron un desayunito. ¡Qué expresiva la Isi! Ya, continuamos con un varón, con Lucianito. ¡Lucianito! ¡Lucianito, te cuento! Estamos viendo caritas, la cara de la ruleta. Y si no tiene la ruleta, puede ser también de cubito, ¿ya? Me va a decir qué cara tiene este niño y la va a imitar, ¿ya? La misma cara. ¿Qué cara tiene este niño? No está en el cubo. No, no está en el cubo, también lo busqué. ¿Cómo está? Cuando esperamos los regalos de Navidad y todavía la mamá dice, ¡No, todavía no los podemos abrir! ¡Tienen que esperar! ¿Cómo estamos? ¿An? Luciano, prende tu micrófono. Es así. ¿Te acerró la cara? Sí. ¡Cierto! ¡Bravo, Luciano! Es un niño con una cara de ansia, ¿cierto? Por eso, tía Anito decía, cuando estamos esperando Navidad, y decimos, ¡ay, yo quiero abrir los regalos! Yo lo quiero abrir ahora, ahora, ahora. Es una carita de ansiedad. La misma que puso Lucianito. Muy bien, le salió súper. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. La... Crisbert. An... Crisbert. La Crisbert. ¿Cuál es la carita de asustado de la Crisbert? Tu cara de asustado. ¡Acierto, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bravo, Crisbert! ¡Qué mafia! ¡Lo falta, Estefano! ¡Estefano! ¡Vende tu audio, Estefano! En la ruleta. Ya. Vamos a repetir las emociones. Mira, Estefano. Te voy a mostrar una carita, y me vas a decir, ¿qué emoción tiene la cara del niño? Y lo vas a repetir en tu carita, ya. Lo vas a imitar. Mira para la cámara, o el computador. Estefano, mira. O el celular. ¿Qué carita tiene? Tiene... Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué carita tiene? ¡Feliz! ¡Dile! ¡Feliz! 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 ¡Fuerte! ¡Feliz! ¡Bien! 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 ¡Bien, Estefano! ¿Y cuál es la carita de felicidad, Estefano? ¡Este! ¡Ríete! ¡Este! 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 Todos los niños hemos pasado a mostrar la carita. A ver, pero nos falta la tía Anita. ¡Mira, tía Anita! Tienes que reconocer esta cara, tía Anita, y poner la misma carita. Ya la tienes que imitar. Mira. ¿Cuál carita es esa? ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¿Y cuál es la cara de sorpresa de la tía Anita? ¡Bien! ¡No lo puedo creer! ¡Qué sorpresa, niños! ¡Muy bien! ¡Y tú, tía Carolina! ¡Falta la tía Carolina! ¡Ya! ¡Ay! ¡Falta yo ya! ¡Ya! A ver si la tía Carolina sabe. Le vamos a poner una... ¡Mira, tía Carolina! Tiene que poner esta corita. Ya. Esa carita, no me gusta ponerla mucho en realidad, pero esa carita me enojo. Ok. ¡Oh! ¡Qué feo, ¿cierto? ¡Está enojada! ¿Nunca la hemos visto así? No. ¡Bravo! 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 Muy bien nuestras emociones y todas las emociones que pasamos ahí en la carita, tanto en el cubo de las emociones como en la ruleta también de las emociones. Ya los patitos o los niños que no tienen el cubito o la ruleta no pueden hacer a mano. Porque se entiende, como he dicho, que en esta noche estamos en momento de cuarentena total. Entonces es muy difícil salir a imprimir, ¿ya? Ahora les vamos a mostrar un cuento. Este es un cuento en imágenes. Van a saber leer en imágenes. ¿Sí, Anita? Vamos a elegir o son niños, o siete creo que somos, y nos va, y vamos a contar una historia, y después yo les voy a contar la historia que realmente es esta hormiguita, ¿ya? Vamos a comenzar con algún niño, tía. Que mire la lámina y empecemos a contar nuestro cuento. Ya, empecemos con la Crisbet. Crisbet. Mira bien la imagen y comencemos nuestro cuento. Por ejemplo, Crisbet va a decir, ¿Eres una vez? ¿Quién es el personaje que está ahí? ¿Y a dónde está? ¿Cómo se llama? Pónele tu nombre. Tienes que inventar. Una hormiguita, ¿cierto? Que está caminando. Que está caminando. Bien. Entonces el cuento dice, ¿Eras una vez una hormiguita que estaba caminando, ¿dónde? Sigue. En el bosque. En el bosque. Ya, esto es una hormiguita caminando en el bosque. ¿Sí, Anita? ¿Qué pasó? La Isidora. La Isidora. En la lámina número dos. Vamos a contextualizar. Esta es una hormiguita, ¿cierto? Que iba caminando por el bosque. Y de pronto, ¿qué pasó, Isid? Se encontró con un sanjón. Se encontró con un sanjón, ¿cierto? Una hormiguita tan pequeñita, ¿cierto? Que le hace así un tremendo sanjón a la pobre hormiguita. Entonces, esta era una vez una hormiguita que iba caminando por el bosque y se encontró con un sanjón. ¿Quién más, Llanita? La Antonia Rojas. Antonia, ¿qué pasa acá en esta imagen? Está la cocina haciendo almuerzo. O sea, una hormiga que iba caminando por el bosque y cuando iba caminando se encontró con un sanjón. Pero luego llegó a una cocina donde estaba cocinando su comida. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Quién tiene, Llanita? Emilio. Emilio. Se encontró un pan. La amiguita está recogiendo pancito. Bien, ya. Era hace una vez una amiguita que iba caminando por el bosque, se encontró con un sanjón, luego llegó a una cocina donde estaba preparando su comida y se encontró con un pancito, como dijo Emilio, ¿cierto? ¿Quién más, Llanita? Joaquín, Llanita. Joaquín, ¿qué pasa acá? Yo, Llanita. Y luego tuviste una ayuda a buscar pan también. que fue a mí, que las hormigas. Llegaron tus amigos. ¿Cuándo estás, Joaquín, o tú? ¿Juaquín estás? Yo no los veo. ¿Qué te pides de arriba? Ya, démosle el pase a Lucianito entonces. Ah, ya. Ya. Lucianito, ¿qué tenemos acá en este enlace? Dos migas. Dos migas. Dos, dos, dos. ¿Dónde te pides de buscar pan también? Debes ser tu capa igual. ¡Muy bien! Entonces, nuestro cuento va así. Y uno, Llanita, caminando por el bosque, cuando se encuentra con una sanja, luego llega a la cocina para preparar su comida, y se encuentra con una rebanada de pan que tenía muchas migas, ¿cierto? Y en eso, llegaron dos hormiguitas a sacar más miguitas. ¿Así, Luciano? Sí. Bien, muy bien. Estefano. Bien, Llanita, ¿quién más? Estefano. Estefano. ¿Qué pasa con esta lámina para continuar nuestro cuento? ¿Cuántas hormigas hay? Cuatro hormigas, dile. Cuatro hormigas. ¿Ya? ¿Qué pasa con las cuatro hormiguitas, Estefano? Parece que están comiendo papel. No. No. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es tu cuento, Estefano. Estamos siguiendo un cuento. Una hoja. Estamos siguiendo nosotros. Comiendo una hoja. Están comiendo una hoja. Entonces. ¿Qué? ¿Qué? Cuatro hormigas están comiendo una hoja. Dile tú. ¡Oh! Tienes. Ya, Estefano. Fuerte. Dile, Llanita. Las cuatro hormigas están comiendo una hoja. Una hoja. ¡Ya! ¡Bien, Estefano! Entonces. ¡Como un corazón! ¡Como un corazón, dice! ¡Como un corazón! Muy bien. Ya, entonces nuestra hormiguita iba caminando por el bosque cuando se encuentra con una zanja, ¿cierto? Y además llega a una cocina donde empieza a preparar sus vidas. Y en cuanto a una hormiguita de pan y se empieza a comer las hormiguitas. Pero en eso aparecen dos hormiguitas más y se empiezan a comer también la rebanada de pan. ¿Cuándo de repente vimos cuatro hormiguitas que se estaban comiendo una hoja en forma de corazón? ¡Así va! ¡Mira, ¿ves? ¡Así va! ¡Así, dijo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y qué pasa acá, Tia, Anita? ¿Joaquín Ulloa está o no? Es que no los veo. Yo tampoco los veo. No los veo a ninguno. ¿Quién lo ha... ¿Quién lo ha... Ahí está o no? ¡Y yo estoy, Adelio! ¡Ya estoy, tío! ¡Ya, ni un cuerpo! Se toca a ti. Ya. Ya, pues. Hay tres hormiguitas. Acá hay tres hormiguitas que una como que se está haciendo así y la otra como que está también se está haciendo así. ¿No? Sí. Los dos están como apuntándose las manos. Está comiendo, están tratando de comer en lo que... Por eso dice... Ya. ¿Y qué pasa con las tres hormiguitas, Joaquín? ¿Cómo están? Dile, dile. Están con un alimento las tres. ¡Están con un alimento las tres! ¿Están comiendo las tres? ¿Así, Joaquín? ¿Están comiendo las tres? Sí. La boca... ¿Quieren comerlo? ¡Quieren comerlo! ¡Quieren comer! Joaquín, ¿quieren comérselo? ¡Comer! ¡Quieren comer! ¡Quieren comer! ¡Quieren comer! ¡Quieren que escucha bien! ¡Ya! La quieren comer. ¡Quieren comer! Muy bien, ya. Entonces, tenemos que tenemos una hormiguita que va caminando por el bosque. Cuando se encuentra la santa, ¿cierto? Y cuando se encuentra la santa, llegan a la hormiguita donde se encontró una rebanada de pan y se empezó a comer las niñitas. En eso llegan dos hormiguitas más y se comen más niñitas, ¿cierto? Cuando de repente vieron a cuatro hormiguitas que estaban comiendo una hoja en forma de corazón. Y en eso aparecen tres hormiguitas más que también quieren comer, como decía Joaquín. ¿Falta alguien más, Tianita? Me da la impresión que nadie. Si alguien falta, niños, díganme. Porque no los veo. Entonces, Tianita, va a terminar nuestro cuento. Tianita, ¿qué se ve ahí? Para terminar, yo me imagino que todas las hormiguitas estaban muy contentas porque todas pudieron comer pan. ¡Bien, Tia! ¡Súper! Gracias por terminar nuestro cuento. Están todas las hormiguitas del cuento. Entonces, una de tres y la otra son todas las hormiguitas. Miren, empezamos con una hormiguita caminando en el bosque y terminamos con... ¿Cuántas hormiguitas hay acá? ¿Cuántas? ¿Cuántos niños, pues? ¡Hito! Y como dice Joaquín, terminamos con... ¡Hito! ¡Muy bien! ¿Les gustó el cuento que creamos? ¡Sí! ¡Sí! Ya, ahora, mucha atención, atención, en silencio, vamos a escuchar lo que realmente decía el cuento. Atención, atención, y silencio. ¿Qué pensamos? Listo. El cuento de la hormiga. Había una vez una hormiga de ciudad que pasaba por sobre una acera. Pero no era una hormiga cualquiera. Era una hormiga exploradora. La hormiga cayó una grieta. Se metió camino arriba. Se fue adentrando más y más. Hasta que al final vio una luz. Cuando salió de la grieta, fue a parar a una baldosa de cocina. Y bajando y bajando, fue a parar encima del mármol. Encima de ese mármol se encontró una migaja de pan. ¡Oh! ¡Qué bien! Pensó. Me lo llevaré al nido y tendré para los postres de la cena de hoy. Cuando ya tenía tomada la miguita de pan, sintió una voz que le dijo. ¡Deja esa miga! ¡Es mía! ¡Qué! ¡Cállate! Yo la he visto primero, dijo la hormiga exploradora. Bien. Y la otra hormiga del otro hormiguero llegó también, tomó una miguita y empezó a tirar hacia un lado y hacia el otro. Y una estiraba por acá y otra estiraba por allá. La miga ni se movía. Finalmente, dejaron la miga y empezaron con los golpes. ¡Oh, qué feo! Y comenzaron a golpearse, niños. ¡Es mía! ¡No! ¡Es mía! Te digo. Los dos hormiguitas discutiendo. Y no paraban de pelearse. Cuando ya traían unos cuantos golpes repartidos, llega una tercera amiga, ve la migaza de pan en el suelo y la toma. Pero las otras dos hormigas la ven. Y le dice, ¡eh! ¡eh! ¡Esa es nuestra amiga! Dice una. Es verdad. Si quieres el pan, tendrás que pelear con nosotros para tener una amiga. Ahora, pelearme, dice la tercera hormiguita. No tengo nada de ganas de pelear. Yo lo único que quiero es comer. ¿Por qué no nos partimos la amiga de pan entre tres? ¡Partirla! Si era solamente para mí, dice una de las hormigas. No es verdad. Era para mí, dice la segunda amiga. Y la tercera hormiguita le dice, ¿ven? Así no nos entenderemos nunca, exclamó la tercera amiga. Vale más que nos partamos la amiga en tres. Y a que no venga una cuarta hormiga y nos coma la amiga, ¿cierto? En estas dos palabras, las hormigas encontraron razón y partieron el pancito. Y además de partirlo, se lo repartieron. Y ya no estaban peleando ni discutiendo. ¿Les gustó el cuento, niño? Sí. 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 Preguntas de concurso, niños. Sí. ¿Concurso? ¿Concurso? Vamos a ver. Alguien. Son dos, cuatro, cinco. O niño, tianita, que me respondan cinco preguntas. A ver. ¿Concurso? Nueva pregunta. ¿Concurso? ¿Saben lo que hacen? ¿Emilio? ¿Emilio? Dígame, Emilio, ¿qué era lo que pasaba del cuento? Dime. No, pues si tú estuviste un cuento. ¿Qué era lo que pasaba del cuento? ¿Qué era lo que pasaba del cuento? ¿Habían hormigas peleando? ¿Ya? Por el pan. Por el pan, ¿cierto? Muy bien, Emilio. Había las hormiguitas peleando por un pancito, ¿cierto? Que dejaba niñitas. Bien, tía. Bien, Emilio. ¿Quién es la segunda niña o niño que le va a responder? Crisbert. Crisbert. Si estuvo atenta al cuento, me va a decir, ¿qué era lo que provocaba tanta pelea en las hormiguitas? Mira, el pan. ¡El pan! Muy bien, Crisbert. Era la hormiguita, ¿cierto? Era el pan el que conflictuaba a estas hormiguitas, ¿cierto? ¿Quién me va a decir la tercera pregunta? Antonia Rojas. Antonia, escuche la pregunta y responda. ¿Cómo se resuelve el problema? Parece que se le fue la señal a Antonia. Ya, espéremola un ratito. La Isidora. Ah, ahí está. Bien, Antonia. ¿Cómo se resuelve el problema de estas hormiguitas? Está aquí, está rojo. ¡Compartiendo! Compartiendo. 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 Bien, Antonia. Muy bien. Comparten la amiguita de pan, ¿cierto? En tres. Y así se solucionó el conflicto de los golpes. La cuarta pregunta, Pisa. ¡Estefano! 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 ¡Fuerte, hijo! ¡Compartiendo! ¡Compartiendo! ¡Lo escuchamos! ¡Lo escuchamos muy bien! ¡Compartiendo! ¡Muy bien, Estefano! ¡El Estefano también resolvería el problema de la amiguita, ¿cierto? ¡Compartiendo su pancito! ¡Muy bien, Estefano! ¡Y última pregunta, tía! ¡Luciano! ¡Lucianito! ¡Escuche la pregunta y responda! ¿Y qué es que gana con la solución del cuento? ¿Quién ganó acá? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Todas. 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 Todas las hormigas, ¿cierto? ¡Muy bien! Todas las hormiguitas que de primera instancia, ¿cierto? Estabían dos hormiguitas peleándose, agarrando esa combo. Por un pedacito de pan, llegó a una tercera hormiguita y solucionó el problema dividiendo el pedacito de hormiguita, ¿cierto? ¡Muy bien! Eso, niño, es una solución de conflicto, ¿cierto? Cuando nosotros estamos muy enojados, tenemos que regularnos o tenemos que controlar nuestras emociones y llegar a una solución a nuestro conflicto. De eso se trataba el día de hoy la clase. Ahora, llegó el momento de mostrarle a un amigo extranjero, niños. Vamos a ver, tía Anita, a ver si nos funciona bien. Tenemos permiso para mostrar, a ver. Es un amigo, un amigo que los viene a visitar, que viene de otro, viene de otro país. Viene de otro país, muy bien, tía, sí, tiene razón. Sí. En realidad, nos prestaron un ratito al amigo. Se llama, nuestro amigo se llama Josepe. Y hoy, tía, lo vamos a conocer. Miren. ¿Qué? ¿Qué? Atentos porque esto es para ustedes, ¿ya? Miren. ¿Qué? No se escucha, tía Catalina. No se escucha. No se escucha, tía Catalina. Uy, lo tengo todo al cien. Sí, se escucha muy bajito. Es que se escucha bajito. Se escucha muy bajito. Si quiere, vamos a poner mucha atención. Ya, silencian sus micrófonos y escuchemos. Es necesario acercarse un poquitito al computador o al celular. Acerquémonos un poquito, ya va a ser un ratito. El día de hoy me he visto de etiqueta ya que hemos concluido con el módulo del mes de julio, en donde aprendimos muchas cosas, como los conceptos, como el respeto, emociones, leer, familia, trabajo, comunidad, bandera, actividad física. También todos ustedes realizaron unos bellos terrarios. Aprendimos que existen muchos tipos de familia y lo importante es que éstas nos protegen y nos quieren mucho. Recordamos también las emociones y qué importantes son, ya que a través de ellas podemos comunicar cómo nos sentimos. Y bueno, amigos y amigas de la Escuelita Palabritas, sin duda, esto no sería posible sin las tías, los tíos asistentes y los tíos fonoaudiólogos que han tenido la bella tarea de enseñarnos con mucho cariño. También agradecer a cada familia por su participación y compromiso. Y para terminar con la ceremonia del mes de julio, Les quiero entregar un bello diploma que hice con todo el cariño a cada uno de ustedes Y bueno amigos, espero encontrarme con ustedes el mes de agosto El que sin duda será un mes lleno de sorpresas y actividades muy entretenidas Y ahora un fuerte aplauso para todos y todas ustedes Trabajo con los más pequeñitos de la escuela Trabajo con el medio mayor, con los más pequeñitos Entonces, yo me le traigo a conocerles y a ver a los niños pequeños Entonces, en algún momento del día vamos a enviarles videos Si es que nos estuve antes a la plataforma de YouTube Para que exporten lo que hice con el sitio 17 Porque además nos dio un diploma virtual Donde nos felicitaba por armar el terrario Por hablar de la familia, por hablar de las emociones Hablar de los trabajos y todo lo que hemos pasado este mes en este módulo Así que bien, con Josete terminamos la clase de hoy Dándole las gracias a cada uno por estar acá Y la paciencia que nos escuchan Así que terminamos la clase de hoy Ya niños, vamos a terminar nuestra clase del día viernes Con nuestra canción de despedida Para que nos estemos a cantar A la cuenta de uno, dos y tres Con mi mano digo chao, chao amigos Chao amigas Con mi mano digo chao, chao amigos Chao Una perita Una manzana Una manzana Chao familias Hasta el lunes Hasta el lunes niños Hasta el lunes tía Carolina Hasta el lunes manita Chao, chao